Chicas, primer experimento. Necesitamos dos vasos de la misma altura, una ceringuilla con agua, alfileres o agujas, un láser y cinta, ¿vale? Para pegar. Vamos a ver si se alungo los dos vasitos juntos y veis que ahí cae una pequeña gota, ¿vale? Pues cojo el alfiler y lo paso por mi boca y cuando lo paso lo que voy a hacer es atravesar, ¿vale? El alfiler, la gotita con el alfiler para que queden ahí las baterías de mi boca. Entonces ahora con el láser voy a apagar la luz y voy a proyectarla con aquella pared blanca, ¿vale? Y eso es lo que hay dentro de mi saliva. A ver, las gotas, ¿vale? Es que tienes que apuntar abajo, que si no no se vea. La punta bien abajo. Tú mira para lo que haces. Esto y no.